Hola a todos, soy Killer y estamos aquí de vuelta con Ion 4.0, aquí a Helios y vamos con la quest número 9, la de Ascension, la de Warring the Gate, la vamos a dejar porque hay un grupo, y vamos a ver la de Ascension y hay una recomendación que te doy, que se notan ahí con Killer Asselas y se notan ahí legión, ocupo para hacerla, dejaronla, subí a nivel 10 o 11, que vaya a subir de golpe, con la con número 9, y luego las hay, vale, así que vamos a ver ya directamente la de 9, y vamos a elegir Profesión, dice que tenemos que hablar con Fernos, y Fernos están en Agaris Forward, está, aquí pues, tan fácil como coger, un Fly, un Pajarico, como queréis llamarlo, y nos vamos, a Melfon Campsite, pues, vamos para allá, bueno, ya estamos en Melfon Campsite, y vamos por aquí, aquí se me ponen otro minimapa, aquí al ladito, vamos, 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 y hablamos con Fernos, hicimos Mission Progress Ascension bien, 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 ahora nos lleva a Clona Lake, y tenemos que usar, nuestra, esto que nos da, Fernos Potion, la damos, la usamos, y ahora nos da, vamos, ya tenemos que hacer, y tenemos que ir a Daminu, y Daminu es el árbol grande que hay, en el bloque Daminu Forest, así que, vamos para allá, bueno, estamos ya llegando, a Daminu, Daminu, que hablamos con él, damos, joder, estamos matando un gacho, que lagaña, sobre todo los ojos, y ahora tenemos que ir con Fernos, que nos lleva, antes, tenemos que recorrer, que ha sido todo aparte, que ha sido de un lado a otro, y ahora la un puesto, vamos, que, bueno, que vaya el puesto de hacía una, 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 una cuarta versiones, que no tenía tan importa, pero antes era un coñazo, así que, agradezcamos eso a los amigos de Ender Shop, a los amigos de Ender Shop, por esta gran idea, y vamos, y vamos, cuento, y vamos con otra vez, le damos, y vamos, y vamos para adelante, aquí tenemos que, que, que cargando, o algo no ha dado, pero vamos, son guacilones, es que sin miedo, eso si no lo han cambiado también, que no está, de Fea a Raider, pues, vamos, uno, uno, vamos, dispara, era al jefe, que no se ha apagado daño, hay que quede sin miedo, a tiro con él, o a parasol, depende de lo que sea ahí, y vamos, le damos, y vamos, la Fantastico, y esto es un saludo, Y yo la he cagado No sé, ¿se puede coger aquí algo? ¿Tienen algo? No, nunca van a por mirar, no sé Bueno, vamos ahora con infernos Bueno, pues 34, hasta el baño de Saturn Bueno, entonces hemos acabado La cual número 9 Y creo que ya somos Gruslinger Perfecto Así que La próxima, la cual nivel 10 de Saturn Que es donde nos grabamos oficialmente la Eva Y tendremos neutralitas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!